Y bueno, pues me encuentro con el director general de la Fundación de Fútbol Rápido, el profesor Raimundo Maya Galicia, quien viene a hablar de temas relacionados con el deporte, temas de interés general, porque sabemos que ya se acerca próximamente la liguilla de la categoría Barony. Y bien, pues me complace tenerlo con nosotros en Veracruz Multimedios Canal 12. Pues para mí es mucho gusto saludarles y bueno, lo más placentero es saber que estoy en un canal de mucha fidelidad al 100%, un canal de su gente, es muy profesional. La verdad los felicito a todos y qué bueno estar en este momento para poder mencionar de lo que dices. Atinadamente ya estamos en la etapa de cerca de la liguilla, en esa categoría baronil donde militan muchos equipos. Y bueno, tanto del municipio como de algunos municipios por ahí aledaños. Tal vez un bastión por ahí que un poco nos ha, no detenido ni frenado, pero sí nos ha afectado un poquito el tema de la luz. En el tema de la luz, bueno, ya estamos por llevar efecto, tenemos todo el aparato, todo está ya estructurado, nada más falta ya llevar efecto el contrato. Y bueno, que se vuelvan a realizar actividades nocturnas como se venían dando. Hoy tuvimos un pequeño ajuste por ahí con el amigo Santos, con los equipos, o lo mismo, a ver que se hiciera un poco más temprano. Pero bueno, esto también nos va a venir a fortalecer y a mejorar más en esta etapa que viene, etapa de liguilla, y van a ver los premios, los premios están tremendos, son enormes trofeos que la verdad son más, creo que el primer lugar mide un 85, es el trofeo, son trofeos de muy alta calidad, merecedores a estos muchachos que cotidianamente, verdad, se enfrentan en esos encuentros y bueno, ahí se va a dar y lo vamos a disfrutar el día de la final, al igual que el premio al mejor goleador. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Porque todavía no se ha llevado a cabo el servicio de la luz. Sabemos que es una distracción recreativa para las familias, salir del trabajo, ir a las situaciones del rápido a ver buen fútbol. Precisamente, mira, qué bueno que tocas ese punto, o este gran tema. Nos da un poco de tristeza porque en ciertas situaciones, nosotros fuimos a comisión de luz y nos decían que nos iban a, o que contratáramos a una persona de Coza Rica, que viniera a hacer la verificación. Hablamos con él, el ingeniero Oscar, que nos cobraba nueve mil pesos para venir a hacer una verificación. O sea, nos hacen un comentario. Si en lo poquito que existe en Álamo, y eso lo digo así, tajante, en lo poquito porque, la verdad, una de las promociones más vistas del deporte es aquí en la Heroica Veracruz. Hablamos de arriba de 600 deportistas que están activamente, vamos a decirlo, siete, ocho, nueve, diez, con turismo, insafinadamente, lejos de irse a extraer en otros lugares muy ajenos, y que son para el perpicio de la juventud. Pues todos los tenemos ahí distrayéndose de otra manera sana, de una manera que ellos, dijera, a través del deporte, a través de esas actividades, pues bueno, se mantienen en condiciones más saludables. También va mucha gente, familias, a divertirse del espectáculo. Y bueno, pues Álamo carece de todo ese tipo de situaciones. Que ahorita más adelante lo voy a decir de manera contundente. Se manejaban especulaciones como es de que había un adeudo de una fuerte cantidad de dinero, que por eso no, por eso se les había retirado este servicio de la luz. Ahora solamente falta el contrato, así lo mencionaba, pero ¿por qué no se ha llevado todavía a cabo este servicio? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues estaba bien, estaba llevándose bien al torneo, nada más de repente, bueno, se viene este tema de que no hay luz, perjudicial para los equipos, perjudicial para la afición, que va a haberlos. ¿Cómo fue todo este trámite de decir, ya no tienen luz? ¿Cómo fue ahorita todavía el proceso de buscar la renovación de este servicio? Bueno, mira, de hecho, sí, en un tiempo, me acuerdo que en aquellos tiempos cuando se manejaba como una luz pública, llegaron los señores de la luz y cortaron el suministro en ese tiempo que ya no era luz pública. Entonces, eran los tiempos cuando estuvo como diputada local y la maestra Blanca Batalla Arminda, ¿verdad? Y bueno, en esas situaciones recorrimos con ella y en ese tiempo estaba el amigo Javier, el licenciado Javier, al frente de lo que es la luz, ¿no? Ella, nosotros tenemos todo y no existe adeudo alguno. La maestra lo sabemos directamente por parte de Javier. Ella realizó durante su periodo que tuvo al frente los pagos necesarios, no tan solo de nosotros, sino de otras áreas, ¿no?